A partir del miércoles 7 de junio comenzarán a aplicarse el tope de precios aprobados en el Comité de Concertación, encabezado por Junior Torres Almaguer, Intendente del Municipio de Holguín. 16 productos esenciales fueron analizados previa aprobación de este grupo especial y consultados a las autoridades competentes en el gobierno provincial y directamente con los productores. A partir de la Resolución 320 del 2021 que rige el proceso de formación de precios del Ministerio de Finanzas para mercados minoristas y mayoristas se priorizaron cuatro grupos, las viandas, hortalizas, frutas y granos. Dentro de las principales acciones de los cuerpos de enfrentamiento estarán en la percibimiento, multas que oscilan entre los 8.000 y 10.000 pesos, ventas forzosas del producto o su descomiso total. Los valores acordados pueden reevaluarse en la medida que se pongan en práctica con la mejor intención de beneficiar lo mismo a productores que a la población en general. Juan del Toro y Fernando Valles III, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.